Los pueblos originarios siguen siendo segregados y discriminados en el ámbito electoral. De cara al 2024, año en el que se definirán diputación, senadurías y al próximo gobernador de Veracruz, este sector busca incidir y reducir la brecha de la que algunos personajes han aprovechado, fungiendo como falsos representantes populares. Actualmente, se estima que en México hay más de 23 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, mismas que representan el 19.4% de la población total. Sin embargo, y pese a formar parte de los grupos de atención prioritaria, entre 1985 y 2020, solo 14 diputados han representado a esta población en una legislatura. Dicha representación ha sido cuestionada debido a que los personajes que han asumido el poder solo han legislado para favorecer intereses personales. Ellos van a nuestras comunidades, aunque esté así, y luego nos dicen, ¿saben qué te vamos a apoyar con esto y con lo otro? Llegan y nos dicen muchas cosas y la mejora no nos cumple. ¿Cuántos años tenemos que estamos luchando para que nuestra comunidad tenga una carretera, aunque sea grabada, pero no nos han hecho caso? Lo único que estamos peleando es que como mujeres nos den más prioridad, que tengamos un cargo más adelante y que no se olviden por tener un dialecto o ser muy humilde. A través de diferentes instancias y tribunas como el Congreso local, se ha buscado que los pueblos originarios afrodescendientes se han tomado en cuenta. Incluso existe una iniciativa mediante la cual se pretende que sean reconocidos como sujetos del derecho público, con el objetivo de erradicar las condiciones de pobreza, desigualdad, discriminación e injusticia en las que viven. Aunque a la fecha, la propuesta sigue en la congeladora, tal y como sucede con las intenciones para que este sector sea más participativo en cada elección. Un tema pendiente que es agenda nuestra es que en un futuro seamos reconocidos como sujetos de derecho, que es algo que yo presenté como iniciativa y está dictaminado, pero está en la congeladora. Elías Durán, Meganoticias.